Raúl, ¿una importante jornada tuvieron ayer con la gente de la tercera edad? Sí, exactamente. Mirá, esto está programado hace un mes, mes y medio. Los que han venido son los representantes del PAMI de la sesión nuestra, que es Chivilcoy, la UGL 38. Y han venido de la zona unos 30 o 32 centros, de los cuales pertenecen a todos los inscritos de la zona. Y bueno, vinieron los jefes, José Ferro, Martín Capi, la doctora Beluzi. Y bueno, estuvieron en contacto acá con toda la gente zonal, y esto se hace una o dos veces por año. Y se le dicen ciertas ciudades que tengan capacidad para poder recibir. Y eso es lo que pasó. Y lo que buscan es que los mismos jubilados les lleven las inquietudes a PAMI. Exactamente. Vienen a ser los representantes de los jubilados. Los representantes de los jubilados. No es boca a boca con los jubilados, solamente... Sí, sí, pero en el caso de ustedes son el eco de lo que el jubilado quiere, piensa y necesita. En una palabra, es a nivel digerencial. Acá digamos la persona indicada, María Hernández Núñez, que es la que es zonal, y ella es la que lleva las inquietudes de toda la zona. Está también el jefe local, el jefe de Mario Salamero, que estuvo presente. También estuvo presente una delegada municipal, que no es la secretaria del intendente. El intendente no pudo estar por motivos especiales. Y bueno, se coronó esto con un desayuno y un regio almuerzo, y después se retiraron cada uno de su casa. Bueno, Raúl, yo lo único que hago es eco de lo que escucho en la calle. Agradecerles a ustedes que, bueno, trabajando en conjunto con la gente de PAMI, le pueden brindar los beneficios a los jubilados. Sí, la verdad que sí. Yo le transmití a todo lo que se dijo ahí. Tenemos que estar orgullosos del capitán Sarmiento. Está muy bien en el tema de PAMI. Tenemos un excelente hospital. La atención prácticamente es perfecta, porque hay muy pocas quejas, prácticamente casi ninguna. Lo puede decir el delegado que es zonal, que, digamos, se cubren todas las inquietudes. No quiere decir que todo es perfecto. No, no, sí. Hay otros distritos que, bueno, tienen mucho que ver. Da mucho que ver. Tienen mucho que desear. Raúl, gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a toda la atención que nos brinda el periodista.